El Pelaló Chinchú, el Pelaló Chinchú, permiso. Sí, el Pelaló, esto está a ser muy importante, muy importante, el Pelaló, muy importante, muy importante. ¿Pero qué le pasa, el Pelaló Chinchú? Oye, toca gón. No, 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 ahí toca gón, le han echado el bluerón. Ahí está, toca gón. Peló, 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 peló. ¿Por qué, chucheles? ¿Por qué tocan los gón tan duros? No, 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 tú no. Hay problemas con sombreros de Pelaló hoy. El gulo no lo pusieron en la olma y se palió. Vamos a empezar con chistecitos. No, 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 lo que le digo es que el mundo está en candela, Pelaló. Ah, si el mundo está en candela, no tiene que decirle a estao cagón, tiene que decir, no, 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 no. Tiene que llamar a los bombelos, bombelos, que vengan bombelos con manguela para que aplaquen fuego, es lo que tiene que hacer. Déjeme seguir oyendo mi súper aulífono. Son machín. Ah. Esto me lo mandó mi amigo Emilio Estefan. Ah. Son aulífonos nuevos. Es para escuchar la sarcha china. Ah. Me encanta. Ay, sarcha china, gocha, gocha, gocha. Esperaló. Me gusta la sarcha, eh, eh, me gusta la sarcha. Esperaló está sordo. ¿Eh? Está quedando sordo que está teniendo el olífono. No, es para oír sarcha china. Cándido Fable en versión china. Sí. Pablito FG en versión china. Willy Chirino en versión coreana. ¿Qué es lo original para la versión china ya? No. Esperaló de la sarcha china y póngase para la sarcha coreana que está espesa, espesa. ¿Y qué tiene que ver charcha coreana conmigo? Le pregunto. Pero usted no sabe que el niñito ese bistongo de colega quiere tirar cohetes. Dejalo que tiene cohetes. Yo también el día de mi cumpleaños tiro cohetes. Tiro también fuegos artificiales. Pongo muchas fiestas. Plendo. ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. El pelado, pelado, pelado que no se da cuenta que quiere tirar cohetes para hacer pulé a los americanos. ¿Para ser qué? Pulé. Pulé a los americanos. Pulé. Pulé, tú dices. Puléle, papá. Puléle, papá. Puléle, papá. Y a los japoneses lo quiere hacer chop suite. Sí. Porque ahora lo que quiere es apretar muchos botones, apretar botones. ¿Pero por qué vamos a hacer apretar botones si nosotros les regalamos a niños bitongos de colega, les regalamos un Nintendo para que jugar a la supercomba? Bueno, pero lo quiere. Pero ahora el botoncito que quiere apretar es cohetes. No entiendo, no entiendo. Cuidado, pelado. Cuidado que se desbalancea el imperio. Permiso, emperador. No entiendo que es el pajador en la boca. Permiso, emperador. Están acabando con todo, con los gones. Están acabando con todo, con los gones. No, mejor. Permiso para entrar en su posición, emperador. Ya está lento. Tinsuá dice que se encontró un pajalito que habla, emperador. Ay, mamá. No, no. Oye, ¿pero qué es esto? No, no, no. ¿Pero cómo el pajalito que habla si lo que tiene la malo es un malulo? Porque el pajalo lo único que quiere es hablar es que es completamente malulo. ¿Pero de qué parte es lechina, Vinite? Hoy que está tan trocada. Está bien trocada, bien trocada. No puede hacer dos días personajes juntos. ¿Te hueve Lolo? ¿De qué parte? Pregunto. Me voy a poner blava. Está blava. Dale, que Cristina me dijo que había que burlar. Mira lo que le digo. Mira lo que le digo. Seguro que usted iba a preguntar que qué ha dicho el pajalito. Pero el pajalito no dice ni pío porque desde que vio el plátano se quedó salado. Entonces lo tenemos que hacerle el pajalo y aplicar de tortula china. Vamos a aplicar tortula china. Vamos a buscar lápidamente Mesa de Londa. Vamos a buscar muñequitos lusos. Vamos a buscar Feli Ninando. Sí, hijo. Vamos a traer, ¿sabe a quién? A Bok y Nole para que pajalito hable. ¡Ah! ¡Al que se parece a ti, Matojo! ¡Bok! 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 Tú Tachelel. Vamos a rodar. Ese es el único muñequito que estuve ahí en Placeta. Vamos, a ver. Vamos a lo que vamos. No, no, Leo, lo que tenemos que ver, el problema es el niñito maquillado ese de Colea. Es que quiere tirar bombas. Pero bombas, hay que preguntarle ¿sabe a quién? Al que más lo sabe. ¡Ah! Está fumado. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Está acabó! ¡Tu toca! ¡Suena! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Glan Blujo Chino! ¡Qué! ¡Qué plato exquisito hablar preparado para hoy! Es lo que digo yo, están llegando en pandilla, Alexi, Batey, Che Paella, todo el mundo está viniendo juntos. Y hoy, Gran Blujo Chino está fumado, viene completamente renovado y diferente. Ya sé que tiene el liñón nuevo que está lo más contento. Nuevo, nuevo, nuevo. Y se ve que está fumado porque trae los ojos, lojitos, lojitos, lojitos. Porque hoy sí, está fumado. Ha fumado. ¿Cuál es el método? Y además el nuevo método del holásculo de la pomalita china. ¿Cuál es? Fácilmente tira la tica de pomalita china. Si cae boca arriba, es sí. Si cae boca abajo, es no. ¿Ah? ¿Y si no cae ni boca arriba ni boca abajo? Ah, entonces le han robado pomalita china, la está fumado. ¡Vámosle, árabe, vení, vamos a ponernos pañinitos maquillados que quiere tirar la bomba! ¡Tírale una vez! ¡Chila! ¡Chila la tica! ¡Oh, chavilla! Pregunta, 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 pregunta. ¿Dele cuándo cambió el diseño de la tica de pomalita china? Es de infiltración con plom en Costco. ¡Y infiltración capitalita! ¡Es la llevo mía! ¡Golo! Además esa le bota cuando cae. A ver, ¿qué dice pomalita china? ¡Pomalita china dice! Eso casi siempre pasa cuando te cae en un muñelo. Espíritu de Pérez Grande, de Pérez Prado. ¡Vamos, pere, vamos! ¿Cuál es el coliógrafo? ¿Pero? Yo lo sabía. ¡Pero mentelo! ¡Está bueno ya! ¡Vámonos de aquí que paguen! Bueno... Niños de colega, decirles en documental que americanos están jolíos, jolíos. Que están más embarcados y que están comiendo un cable más grande que el... ¿Qué pasó? Acabo de ver a Coleo con la fochino y me siento que el canal 83. Nada más falta bailarina moviéndolo. Para un lado loli, para el otro. ¡Cuatro! ¡Ay, yo sé! ¡Tú, tú, 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 no! ¡Malelo! 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 ¿Quién le quiere? No, oye, no, que después nos va a servir para otro del todo. Saca eso. ¿Quién le quiere? ¿Quién le quiere? ¿Quién le diga la verdad? Ajá. Sí, Lila, Lila, Lápido. Mientras loco ese está tirando cohetes, usted le va a hacer la encargada de llevarle música que manda Emilio. Yo me lo voy a llevar. Con esto, si no hay cohetes, ¿qué saca? ¡Seguro! ¡Salsa China, emperador! Que todo lo sea por la paz mundial. ¡Tocagón! ¡Tocagón! Que viva la paz en el imperio chino.